Vamos a las estampas navarras, que esto nos sale mejor. Venga, estampas navarras. El maestro Turrilla. Mi amiga Rosario dice que la quiere dedicar a Begoña. Yo también la quiero dedicar a Begoña. Todos queremos dedicar a Begoña. ¿Cómo saben? ¿Cuál es Begoña? ¿Cuál es Begoña? Y ahora para su padre. ¿Cuál es Begoña? Begoña y padre. Venga, para vosotros si está faltaba. Venga, aunque en realidad eso es de vuestra, de Paraguay, de Paraguay, pero bueno, os queremos. ¡Venga, para vosotros si está faltaba! ¡Venga, para vosotros si está faltaba! ¡Venga, para vosotros si está faltaba! Que te quiera divertirse, adoramos al perdín Que se venga por nosotras, que es de ti, te has cambiado Ay, el Navarro de pronto le ha despertado Ay, la jota se oye de noche en la calle Ay, el Navarro de pronto le ha despertado Porque la jota ha sido y será siempre brava La más valiente, Navarra, guerrera imperial La más valiente, Navarra, guerrera imperial Cuando la jota se oye de noche en la calle Si te quieres casar con las chicas de aquí Te tendrás que venir a pan con a vivir A pan con a vivir, a pan con a vivir Si te quieres casar con las chicas de aquí Ay, el Navarro de pronto le ha despertado 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 Ay, el Navarro de pronto le hay